Esta noche Que la quiero Que no puedo más Y en cuanto llegue a su casa Y abra la puerta Primero le doy un beso Le digo te espero afuera Que yo quiero hablar contigo Es algo muy importante Te esperaré Y le diré Mi vida te quiero mucho Me quiero casar contigo De ti estoy enamorado Y vengo exclusivamente A decirte que te quiero Que soy tuyo solamente Y a darte mi amor Yo sé que me quiere mucho Me lo ha demostrado Que solo estaba esperando Que algún día me decidiera Y esta noche voy a verla Y a decirle que la quiero Y que no me lo hagas Y le diré Mi vida te quiero mucho Me quiero casar contigo De ti estoy enamorado Y vengo exclusivamente A decirte que te quiero Que soy tuyo solamente Y a darte mi amor Y le diré